shalom, primeramente quiero a toda honra, gloria y alabanza, a Yahawu, Baha Shem, Yahusha, Baha Shem, Mokaku Dash, doble honores a los apóstoles de la Gran Pie de Molino y saludos hermanos empujando esta verdad en sinceridad y caridad entre los cuatro vientos del mundo. Soy el hermano Abayala del campo de la Gran Pie de Molino aquí en Chicago, traiendo otra lección por el Espíritu y Poder de Yahawu, Baha Shem, Yahusha, Baha Shem, Mokaku Dash. Este video solo va a ser como una edición del video que hice anterior que el Señor les dio esta verdad como don y antes que o la forma en que el Señor los dio este don fue por medio de hombres porque ninguno de nosotros los levantamos un día y el Señor los habló a nosotros personalmente. Dice la escritura que en Romanos 10 y 14 dice, ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo crean en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice esta palabra fue predicado a nosotros, man. Así como dijo el rey Salomón en Cantares, te dijo que él buscó en las calles a quien su alma deseaba, man. ¿Por qué? Porque la sabiduría claman en las calles. ¿Y quién trae la sabiduría? Los hombres, man. Te dicen en Amos, vamos a ir a Amos bien rápido. Amos 3 y 7. Amos 3 y 7. Porque no harán nada Jehová Shimeo Shai el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y los secretos del Señor, man, son las parábolas, al misterio, la sabiduría. ¿All right? Jesús al querido por siendo enseñado por hombres que tienen el Espíritu Santo en ellos, man. ¿All right? Jesús rezando para atrás a Romanos 10 y 13, perdón, y 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? El Señor levantó a ciertos hombres para ser enviados a qué, man. A predicar esta palabra para traer fruto digno para arrepentimiento, man. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. ¿All right? Y estas buenas nuevas son qué? Es el Evangelio, man. ¿All right? Dice, más no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Yaháhu. ¿All right? ¿Y qué es la palabra del Señor? Este, Yaháhu Shai, man, que es sabiduría. ¿All right? Y, ¿y cómo hablas? ¿Y por medio de quién hablas, Señor? ¿All right? Por los profetas, ¿ven? Como leen a Amos 37, el Señor revela sus secretos a sus profetas. ¿All right? No, quiero dar aquí el libro de Oseas. El libro de Oseas. ¿Qué fue este? Oseas 12 y 10. Dice, y he hablado a los profetas y amunté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. So, el Señor habló por los profetas, man. ¿All right? Y así tenemos que hablar por medio de la palabra del Señor. ¿All right? So, el Señor les dio, reveló sus secretos a hombres fieles para predicar esta palabra y que otros entren en la labor del Señor, man. De la labor de otros hombres, man. Este libro es de San Juan 438. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no laborasteis. Otros laboraron y vosotros habéis entrado en sus labores. So, entramos en las labores de hombres que ya estaban trabajando, man. ¿All right? ¿Y esos son quién, man? Los ancianos. Los que fueron dado esta palabra primero, man. A enseñar y levantar el electo, man. So, por medio de eso viene la orden. ¿All right? Dice el libro de 1 Timothy 414. Dice, no descuides el don que hay en ti. Que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los presbiterios. ¿All right? ¿Y los presbiterios quiénes son, man? El cuerpo de los ancianos, man. ¿All right? Comenzando con los apóstoles. ¿All right? Los apóstoles entraron en los labores de sus ancianos, de sus maestros. ¿All right? Igual nosotros, man. Entramos bajo los hombres que ya estaban en los labores, man. Ya estaban predicando estas nuevas buenas, man. O estas buenas nuevas, man. ¿All right? So, ¿cómo uno va a aprender? Este es el libro de 8, perdón. Hechos 8 y 30. Dice, 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 a su diente, a su diente, a su diente Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Pero, ¿entiendes lo que lees? ¿All right? So, Felipe, ¿All right? Viviendo este, o yo a este, más bien vamos a ir más arriba. Hechos 8 y verso 27. Entonces, él se levantó y fue y sucedió que un etíope, enuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acercate y júntate a ese carro. So, Felipe vio a este etíopo leyendo este Isaías. Verso 30, dice, acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo pondré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, man. All right. So, este hombre sabía que tenía que ser enseñado. All right. Ser enseñado para que entienda lo que está escrito en las escrituras, man. All right. So, eso es lo que sucede, lo que aconteció, man. All right. Entonces, por eso este don fue dado por la imposición del llamado a los profeterios, man. Porque ellos hicieron su labor y ellos los enseñaron, man. All right. Y entramos a sus labores. All right. So, así como el apóstol Pablo dijo, O sea, sean intimadores de yo, como yo soy de Jehová Shai, man. You know? So, tenemos que seguir el ejemplo de los ancianos y caminar los pasos que ellos caminaron, man. All right. Como ellos fueron dado la verdad por sus ancianos, nosotros iguales, man. All right. Y más que sepas, más humilde tienes que ser. You know? Esa es la orden que el Señor estableció, man. Dice que seas sujeto a tus maestros en la carne, man. Como si fuera Jehová Shai. All right. Que hay orden en esta verdad, man. Y tenemos que seguirla. All right. You know? Porque que dijo Jehová Shai, man. Es parte de la labor de amor, man. Amamos los hermanos que vemos. All right. Porque si los odiamos, ¿cómo vamos a amar al Padre Celestial que no podemos ver, man? All right. Y parte de la orden es, el amor es tener orden, man. All right. You know? So. No, ojalá esta elección fue edificante por el Espíritu. Podería. Baxim Yahshel Baxim Qakudash. Ahí está la otra de Ushalom. All right. Y también quería mencionarme, en el tiempo de Éxodos, Moisés, creo que fue su suegro, le dio el consejo que tenía que poner hombres en posición para liderazgo, para que toda la carga no sea puesta en Moisés, man. So, ¿el qué hizo, man? Él puso diferentes hombres sobre grupos para que haya más orden, all right. Y uno solo no haga todo el trabajo, man. All right. Así como en el ejército moderno hoy en día, man. All right. No todos son los generales. All right. So, hey, man. Ojalá esta elección fue edificante por el Espíritu. Podería. Baxim Yahshel Baxim Qakudash. Está la otra de Ushalom.